Parece un himno fascista la canción, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, de verdad es un himno fascista, ¿eh? Ninguna sorpresa en ese sentido, ¿no? Podríamos confundirlo perfectamente con un himno de alguna república bananera ahí, ¿no? Se me antoja como de una isla caribeña, de esos dictadores que son dueños de todo, la última mañanera, que más que mañanera fue... Sí, que no le haya dejado espacio a Claudia, ni para eso. Fue un homenaje el día de hoy el que se le dio. ¿Qué cosa más? No tengo ni palabras para describirlo. Creo que tenemos el video por ahí, ¿no? De mi cabecita rellena de algodón al borde del llanto durante su última mañanera. Le hicieron una especie de himno. Le hicieron un himno que canta la señora Beatriz, junto con Eugenia León, y ahí unas señoras ahí que salen, y donde dicen que es un honor estar con Obrador y que terminó con la violencia y que es el mejor presidente de la historia. Eso dice la canción. O sea, no lo estoy inventando, no sale de mi ronco pecho. Eso dice la canción. Lo conmovieron tanto a mi cabecita rellena de algodón que hasta lloró. Pobrecito. Vamos a ver, vamos a ver. Adelante, señor presidente. ¿Cómo estás, Margarita? Bien, muy bien. Ya, afortunadamente... ¿Triste? No, 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 ha sido una pesadilla. Independientemente de lo que venga, y si va, y si no va, y digamos, y de lo que me preocupa, que no, no acaba, no acabamos de estar seguros quién viene o quién se queda en realidad, pero ha sido una pesadilla. Fue de verdad, todos los días nos levantábamos con algo, fue atosigante. Sí, fueron seis años de pesadilla que terminan, afortunadamente, hoy. Muchos y muchas personas nos van a decir, sí, pero va a dejar ahí a Claudio Sheinbaum. Bueno, ya con el hecho, Margarita, de no escuchar esa voz aguardientosa todos los días. Las burlas, las ofensas, los insultos, los chistes de los cuales solo él se ríe, ¿no? Sí, porque los otros paleros fingen la risa, ¿no? Sí, sí, claro, no, lo tienen que hacer, si no, pues les descuentan el día o algo así, ¿no? Además, tan para eso, muchos de ellos. Tan para eso, pues sí, son bufoncitos, pero, caray, ya con el hecho de no verlo a él en las mañaneras, ya es un avance enorme. Sí, Sheinbaum ya dijo que va a continuar las mañaneras, pero, pues, a ver, ella no tiene, este, caray, cada vez que la, trato de visualizarla en la mañanera y me acuerdo del día que contó un chiste, ¿no te apuestes un día que contó un chiste? Que estaban ahí en el, dijo, les voy a contar un chiste. Hay personas que son tan negativas que cuando, cuando quedan inconscientes, despiertan y no se vienen en sí, se vienen en no, gracias. Y se fue, y ese fue, y ya se escuchó, ya, veinte minutos, se escuchó así, así, un aplauso, un aplauso, ¿no? O sea, así, plop, así de, nada, se faltó que escuchar el, así el platillo de la batería, así, ¿no? Bueno, pero si tiene una mañanera como las que tienen del Manuel, todo el mundo, ja, hasta se vuelve, ya con el fuero, se van a reír, carcajadas, van a llorar de la risa. Con la investidura presidencial ya hasta se vuelve chistosa y simpática, carismática, qué cosa, pero bueno, yo creo que tiene menos. Pero sí, fue una, a pesar de mí, fue una enorme persecución, fue agotadora todas sus mañaneras, lo mismo se peleaba con, díselo con mi familia, pero también lo mismo se peleaba con Enrique Krause, que con los medios de comunicación, con los reporteros, con los periodistas. Bueno, con las asociaciones civiles, con el gobierno de España. Con los papás de los niños con cáncer. Con los niños con cáncer, con las madres buscadoras que hoy estuvieron afuera del Palacio Nacional, ahorita lo vamos a platicar. Bueno, se llegó a pelear hasta con el Chicharito Hernández, con Eugenio Derbez y con Thalía, y no es broma, ahí está documentado. Sí, eso también nos pasa, como se ha peleado con tantos que uno cree que se peleó nada más con uno. No es verdad, se peleó con todo el mundo. Porque eres una persona que si no vive en el caos, no es feliz. Pero desde la presidencia y desde el poder, eso es lo dramático y es un discurso de odio totalmente. Él llegó a vaciar frustraciones a la presidencia, no a otra cosa, llegó a ver la forma de perpetuarse en el poder, no a gobernar bien. Pero bueno, pues hoy fue un día conmovedor, porque fue la última mañanera, que más que mañanera fue... Que no le haya dejado espacio a Claudia, ni para eso. Fue un homenaje el día de hoy el que se le dio. ¿Qué cosa más? No tengo ni palabras para describirlo. Creo que tenemos el video por ahí, ¿no? De mi cabecita rellena de algodón al borde del llanto durante su última mañanera. Digo, un pequeño fragmento, porque a veces les doy el contexto. Le hicieron una especie de himno. Le hicieron un himno que canta la señora Beatriz, junto con Eugenia León, y ahí unas señoras ahí que salen, y donde dicen que es un honor estar con Obrador, y que terminó con la violencia, y que es el mejor presidente de la historia. Eso dice la canción. No lo estoy inventando, no sale de mi ronco pecho. Eso dice la canción, y dice también que cambió el país y que la pobreza... Y bueno, pues lo conmovieron tanto a mi cabecita rellena de algodón que hasta lloró. Pobrecito. Vamos a ver, vamos a ver. Adelante, señor presidente. En hermosos caminos artesanales, la pobreza se dio. La violencia bajó, y el rey por toda la nación. Fue la paloma de la memoria, que con Andrés hemos hecho historia. No tengo palabras, una disculpa, querido auditorio, no tenemos palabras para escribir esto. O sea, de verdad, para empezar, parece un himno fascista la canción, ¿no? Sí, sí. O sea, de verdad es un himno fascista, ¿eh? Ninguna sorpresa. Podríamos confundirlo perfectamente con un himno de alguna república bananera ahí, ¿no? Se me antoja como de una isla caribeña, de esos dictadores que son dueños de todo, ¿no? Y que les hacen homenajes todos los días. Y ahora resulta, dice la letra de la canción, que la pobreza cedió, ¿no? Y que la violencia bajó. La ola de violencia más grande que ha tenido el país ha sido en estos años. Vayan y pónganle esa canción a la gente de Sinaloa, que se manifestaron con justa razón este fin de semana, exigiendo que haya paz y justicia ahí en su estado. Es que esto es un cinismo, es un descaro, es aventarle la realidad, de verdad, ¿en qué mundo viven ellas? Ellas también, Eugenia, bueno, Beatriz se entiende, pero Eugenia... Bueno, Eugenia Leona siempre hizo el sexenio, ¿eh? Todas las mañanas, estuvo presente en las mañaneras muchos días ahí, este... Sí, pero una mujer que venía de izquierda, que estuvo en... Pues me parece ser una parte en San Amparo, por lo menos ser una mujer que hablaba y tocaba la sensibilidad que nos hizo... Es increíble cómo ha sido cada vez más sectario el tema. No, no, no. Y el daño que le ocasionaría, aunque fuera cierto, a un presidente hacerle esto, es una vergüenza. No, 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 y el presidente llorando, es que en serio fue una... Ah, no, pues sí, 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 cree que es dueño de todo y entonces cree que es Mesías y pues debe estar muy dolido o muy consternado de que se va. No, la infame mañanera del día de hoy fue, como diría Diego Fernández de Ceballos, una feria de concupiscencias. No, claro, la indignidad a tope. La indignidad a tope, el señor lloró, yo lo lamento mucho, ojalá que haya tenido ahí pañuelos desechables a la mano. Porque luego, o sea, el asunto es que, a ver, sí puede dar sentimientos, bueno, nosotros vivimos esa parte, de que quieres mucho al país, que lo quieres más cuando buscas gobernarlo, cuando estás en la presidencia, sin duda. Pero de ahí a que con los micrófonos del país, en voz pública, con los espacios del país, me mueva, me manipules a tal grado las cosas. Por favor, señores, hagan su fiesta, pero no a nuestra costa. ¿Qué falta de republicanismo? Exacto, exacto, sí, que falta de respeto a lo que es la investidura presidencial, que según él tanto cuida, y por eso no se reúne con damnificados, ni con las madres buscadoras. No, sí, les da tiempo para hacer canciones, no pueden ir a Acapulco, pero les dio tiempo para hacer canciones, para hacer videos, para rifar un reloj. Oye, rifaron un reloj, vamos a ver ahorita el video. ¿Qué cosa? A ver, dicen que la pobreza se dio, vayan y díganle a las personas de Acapulco que perdieron todo, más adelante vamos a platicar de eso. Que la violencia disminuyó, vayan y díganle a las personas de Culiacán, nada más para que vean lo que están sufriendo en este momento, a los que extorsionan, a todo. Que son unos mentirosos, es increíble. ¡Gracias!